Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias por asistir a esta presentación donde vamos a revisar la psicopatología de los trastornos del pensamiento. Existen diferentes definiciones de pensamiento. Por ejemplo, la RAE lo definen al estilo ejecutivo de la RAE simplemente como la facultad o capacidad de pensar. Una búsqueda rápida en Google arroja una definición un poquito más elaborada. La capacidad que tienen las personas de formar ideas y representaciones de la realidad en su mente relacionando unas con otras. Finalmente, al buscar una definición en un libro de psicopatología encontramos que pensamiento se entiende como un proceso mental propio del hombre, entendido como ser humano, que le permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y la síntesis. Esta última definición es la que tendremos en mente para esta presentación. El neurobiólogo y médico ruso Alexander Luria describió las etapas del pensar activo concreto, como ocurre en el pensamiento discursivo verbal que habitualmente usamos los seres humanos. Lo primero es que el pensamiento aparece solamente cuando el sujeto tiene un motivo apropiado que hace la tarea urgente y su solución esencial, cuando al sujeto se le confronta con una situación para la cual no tiene una solución ya hecha. La segunda etapa no es la de emitir una respuesta impulsiva, sino la investigación de las condiciones del problema, el análisis de sus componentes, el reconocimiento de los rasgos más esenciales y sus correlaciones entre sí. La tercera etapa es la selección de una alternativa de entre las varias posibles y la creación de un plan general para la ejecución de la tarea. En la cuarta etapa se escogen los métodos que sean apropiados para llevar a cabo la tarea. En la quinta etapa se procede al estudio operativo del acto intelectual, haciendo uso de códigos ya establecidos y aprendidos. Estos son lingüísticos y logísticos en el pensamiento verbal discursivo, pero son numéricos en la solución de problemas aritméticos, por ejemplo. En la sexta etapa se desarrolla la fase de la solución real del problema o el descubrimiento de la respuesta a la pregunta implícita en la tarea. En la séptima y última etapa se comparan los resultados obtenidos con las condiciones originales de la tarea. En esta figura se esquematizan los componentes de la estructura del pensamiento, que corresponden a la velocidad, la forma, el contenido y la propiedad. Cuando se altera alguno de estos componentes emerge la psicopatología del pensamiento. Las alteraciones principales del pensamiento se pueden dividir en trastornos del curso o flujo, el contenido y la vivencia. El curso incluye la velocidad y la forma. Vamos a revisar con mayor detalle estos aspectos a continuación. La velocidad del pensamiento puede verse aumentada o disminuida. Cuando se acelera la velocidad del pensamiento le llamaremos taquipsiquia. La idiofugalidad sería el extremo mayor de la taquipsiquia y de la actividad idioasociativa, que podría llegar a ser tan rápida que nos resultaría tremendamente difícil de seguir sin perdernos, aunque no llega a salirse del camino del tránsito normal de las ideas. Por otra parte, el flujo del pensamiento se puede delentecer, a lo que llamaremos taquipsiquia. En su extremo, el flujo de pensamientos puede llegar a detenerse por completo. A esto lo llamaremos bloqueo del pensamiento. En este modelo, podemos ver cómo sería la taquipsiquia, que se caracteriza por el aumento variable de la velocidad del flujo de las ideas, pero manteniendo la coherencia lógica entre ellas. Habitualmente, en la taquipsiquia patológica, como ocurre en las manías, se puede llegar a perder la finalidad comunicativa del discurso, que se llena con productividad ideolingüística sin una finalidad clara, vale decir, verborrea. Cuando la velocidad del pensamiento ya está francamente descontrolada, se puede llegar a presentar alteraciones de la forma en conjunto con el aumento de la velocidad, al punto de hacerse incoherente el pensamiento, como ocurre en la fuga de ideas, que a veces cuesta diferenciar de la desorganización del pensamiento propiamente tal. En este modelo, podemos ver cómo sería la taquipsiquia, que se caracteriza por el enlentecimiento del proceso del pensamiento. En estados depresivos, en que el paciente siente una sensación subjetiva y objetiva de lentitud, dificultad e interferencia para pensar normalmente, se puede llegar a una inhibición psicomotora acentuada, o incluso al estupor depresivo, que se caracteriza por el mutismo. Otro fenómeno relacionado a la disminución extrema de la velocidad del pensamiento es el bloqueo, donde existe una interrupción abrupta del flujo del pensamiento normal durante un tiempo variable. Habitualmente, la persona refiere que se quedó en blanco o sin pensamientos, para luego retomar otra idea. Las crisis de ausencia deberían ser consideradas en el diagnóstico diferencial. Un fenómeno especial que podemos encontrar en algunos pacientes es el pensamiento tumultuoso, donde concurren una alteración de la velocidad y de la propiedad o control del pensamiento. El individuo siente sus pensamientos concentrados pasivamente en la cabeza, se experimenta una excesiva cantidad de asociaciones demasiado rápida, inexplicables y fuera de control de la persona. Se parece a la fuga de ideas, pero se presenta con pasividad más propia de la esquizofrenia. Vale decir, la persona lo experimenta como externo o ajeno a la propia voluntad. La forma del pensamiento hace referencia a la manera en qué o el cómo se expresan las ideas en el discurso hablado del individuo. Su alteración dará entonces origen a lo que se ha denominado como los trastornos formales del pensamiento. El flujo normal del pensamiento tiene una direccionalidad que persigue un objetivo comunicacional. Así, vamos a considerar que un proceso de pensamiento normal es aquel que parte desde un punto A, que puede pasar por B y llega a C, sin perder el hilo lógico, vale decir, la coherencia, y cumpliendo una meta comunicacional adecuada. La herramienta principal que nos permitirá evaluar el pensamiento del interlocutor en una entrevista psiquiátrica es el lenguaje. Si bien la conducta también nos puede aportar algo de información, es insuficiente y mucho menos precisa al respecto, puesto que lo que necesitamos es explorar con detalle el proceso del pensamiento subyacente a las conductas observadas. Para lograr encadenar de forma lógica la gran cantidad de posibles asociaciones que nos resultan de algún acontecimiento psíquico, lo que se conoce como constelación, de una manera que se sostenga la coherencia a través del transcurso temporal del discurso, debemos superar el desafío de movernos de forma hábil a través del empedrado de todos los potenciales pensamientos alternativos que tenemos o van apareciendo a nuestra disposición, de manera tal que se configure una tendencia determinante del pensamiento hacia un objetivo final. Por ejemplo, imaginemos que estamos sentados en una habitación. Hay una constelación de múltiples pensamientos alternativos que pueden acaecer en una situación como esa, ya sea por entradas de memoria, como por ejemplo, me acuerdo que tengo que hablar con A, o que tengo que pagar las cuentas, como por entradas sensoriales, por ejemplo, siento frío, o que la silla se siente incómoda. Imaginemos que la sensación de frío es alarmante, por lo que se transforma en el pensamiento preferido, captando nuestra atención hacia una tendencia determinante en concatenación con otros pensamientos relacionados. Hay una corriente de aire, tal vez me estoy refriando, necesito ponerme un chaleco, o espera, escucho una gotera en el techo. Esta vez el pensamiento culmina en la motivación a una acción concreta. Debo conseguir una escalera y un balde para solucionar el problema antes de que se moje algo importante o se inunde la casa. Cuando se altera de alguna manera la forma en que se van realizando las asociaciones ideativas a través del tiempo, se generarán variaciones al modelo. Así, por ejemplo, el pensamiento circunstancial, también conocido como pensamiento prolijo o detallista, se caracteriza por un discurso copado de detalles excesivos, que pueden ser redundantes, innecesarios, irrelevantes, con múltiples incisos y comentarios aclaratorios que en forma evidente dificultan la llegada al final de la idea. Aunque, si se le deja hablar lo suficiente al sujeto, sí llega a alcanzarla, a diferencia de lo que ocurre en el pensamiento tangencial. El pensamiento circunstancial corresponde a un trastorno relativamente inespecífico que se puede observar en algunos pacientes con epilepsia, esquizofrenia, retraso mental, algunas personalidades obsesivas, deterioros cognitivos leves e incluso en personas catalogadas como normales. En el pensamiento tangencial existe una incapacidad para lograr que la asociación de pensamientos se dirijan o relacionen hacia el objetivo solicitado. El sujeto responde de forma oblicua, tangencial o irrelevante a aquello que se le pregunta, no logrando tocar el tema en cuestión, sino que se aleja. Hay una falta de relación entre la pregunta y la respuesta dada, que se podría relacionar con la temática general, pero no llega a responder la pregunta ni llega a un objetivo final, perdiéndose en divagaciones. El pensamiento tangencial es característico, pero no exclusivo, de la esquizofrenia y se relaciona con el negativismo, es decir, la falta de colaboración involuntaria del sujeto. Es importante diferenciar el pensamiento tangencial de la pararrespuesta, o respuesta aproximada, en que el sujeto entrega una respuesta que impresiona provocativamente errónea, pero que demuestra comprensión del sentido de la pregunta. Por ejemplo, se le pregunta a una paciente ¿cuántas cabezas tiene? y ella responde, tres. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón? y ella responde, verde. Las pararrespuestas se han asociado característicamente con una entidad llamada síndrome de Gáncer. El paralogismo corresponde al error de argumento o razonamiento, que se plantea sin una voluntad de engaño. En psiquiatría se relaciona al concepto de metonimia, en que el sujeto asigna un significado idiosincrático, semánticamente impropio, a una palabra realmente existente. Por ejemplo, me duele la llanta, queriendo decir, me duele la cabeza. En el pensamiento distraído, el sujeto no completa una frase o idea y cambia el tema en respuesta a estímulos externos. En el pensamiento divagatorio, hay una locuacidad superficial con escasa productividad ideativa con clara escasez de contenidos. El sujeto recurre al uso de palabras vacías o al uso de sinónimos, utilizando esta demora para conseguir ideas útiles en su línea directriz. Al no saber qué decir, o bien al querer omitir algo, se recurre a una serie de tópicos y de circunloquios. Por ejemplo, un alumno que se presenta a un examen oral sin el suficiente conocimiento no renuncia a enmascarar su falta de conocimientos bajo un discurso plagado de rodeos y vaguedades. Se puede dar, entre otros, en trastornos de la memoria, por ejemplo en demencias incipientes, donde se puede llegar a producir una confabulación de características divagatorias o personas con algún grado de discapacidad intelectual. En el pensamiento perseverante, el paciente mantiene una constelación de ideas correcta ante el primer estímulo, pero que luego deja de ser apropiada. Por ejemplo, ¿dónde vives? Talca. ¿Cuál es la capital de Chile? Talca. ¿Con quién vives? Talca. Mamá y un hermano. En el pensamiento disgregado o desorganizado, existe una pérdida variable de la idea directriz como consecuencia de la rotura o la actitud de las asociaciones normales. Al difuminarse la cohesión entre las asociaciones, se van haciendo laxas las conexiones que van uniendo o hilando las diferentes ideas que normalmente se van entrelazando durante el curso normal del pensamiento, este fluye hacia adelante, en sentido temporal, pero sin conexión lógica. El contenido del discurso se vuelve entonces absurdo o incomprensible en grado variable, desde el descarrilamiento del tren del pensamiento original, hasta la incoherencia que corresponde al extremo más grave de la desorganización, en que existe una falta total de coherencia, a pesar de existir una construcción gramatical aceptable. Puede asociarse a otros trastornos del pensamiento, como los neologismos, que es la creación de nuevas palabras inexistentes, o nomatopoyesis, que es la creación de neologismos a partir del sonido al que alude la palabra, o paralogismos o metonimias, que es un tipo de neologismo en que se cambia el significado semántico de una palabra correcta, para usarla en otro sentido novedoso e idiosincrático. En el extremo de la incoherencia podemos encontrar la ensalada de palabras, donde incluso se pierde la formación gramatical de las oraciones. En las asociaciones rítmicas, fonéticas o por asonancia, los pensamientos se asocian por el sonido de las palabras, y no por su significado. Por ejemplo, como ocurre en las rimas o asonancias. Se describe el caso de un paciente esquizofrénico que decía, La logia, en cambio, señala el empobrecimiento del pensamiento y de la cognición, que se manifiesta por disminución en la producción de la cantidad y fluidez del lenguaje, que se asocia a una pobreza del contenido. La persona entrega respuestas cortas y no elaboradas. Corresponde a un síntoma negativo característico de la esquizofrenia. También a veces se usan otros términos para describir alteraciones en la forma del pensamiento en el examen mental. Por ejemplo, en la fusión del pensamiento existe cierta conservación de la cadena normal de las asociaciones, pero existe una reunión de elementos heterogéneos. Estos elementos establecen conexiones que no pueden considerarse una progresión lógica desde sus componentes originales hasta el objetivo final del pensamiento. En el pensamiento estrechado, que es común en los trastornos depresivos, ocurre que el curso del pensamiento obedece a un déficit atencional selectivo del individuo, que se encuentra centrado en su mundo interno, ensimismado, fijado a un escaso número de representaciones mentales de marcado signo pesimista, fruto de un tono afectivo negativo. Al mismo tiempo, la persona exhibe cierto desdén por lo que sucede a su alrededor y por la consecución de nuevas metas. El pensamiento concreto descrito por Goldstein en 1936 es una forma de pensamiento carente de abstracciones o de símbolos, tanto en su vertiente expresiva como en la comprensiva. El individuo es incapaz de liberarse del significado literal de una palabra y quedan excluidas el resto de las ideas que habitualmente están relacionadas de forma natural con cada concepto particular. Por ejemplo, un paciente se saca los zapatos al entrar a la sala señalando que siempre me gusta tener los pies sobre la tierra cuando hablo. Existe un término relacionado llamado concretismo reificante, que significa cosificar o hacer cosa algo, que implica la invasión de lo abstracto por lo concreto y es característico de la esquizofrenia. Por ejemplo, se le pregunta a un paciente ¿en qué se parece una silla a una mesa? Ambos son objetos del universo. El pensamiento sobreinclusivo o superinclusivo designa un error frecuente del paciente esquizofrénico por el cual éste tiende a tomar el todo por la parte o a extender más allá de lo debido el ámbito significativo de algunos conceptos. Por ejemplo, ¿cuáles son los componentes esenciales de un árbol? Tronco, ramas y hojas. El sujeto con pensamiento sobreinclusivo también incluirá al pájaro como componente esencial. Ahora continuaremos revisando los aspectos que guardan relación con el contenido del pensamiento. En las preocupaciones hay uno o algunos pocos temas predominantes en el pensamiento de la persona que habitualmente se reflejan en el lenguaje espontáneo. Aparecen normalmente en situaciones de estrés y probablemente todos nosotros las hemos experimentado en forma personal. Las ideas fijas corresponden a ideas sostenidas con gran convicción, que pueden ser falsas, pero que son corregibles y reversibles con argumentos adecuados, a diferencia de las ideas delirantes, que veremos luego. Se vivencian como propias, vale decir, no extrañas o patológicas al ser, y no tienen gran carga afectiva asociada. Son frecuentes en la actividad diaria por falta de información o información ambigua sobre el tema en cuestión. Las ideas obsesivas corresponden a ideas, temores, imágenes o impulsos repetitivos no deseados e irracionales que el sujeto experimenta como propias, y reconoce que son absurdas e irracionales. Estas ideas se imponen a la persona, vale decir, son intrusivas, y generan gran incomodidad y ansiedad. Equivalen entonces a pensamientos intrusos, parásitos, repetitivos y egodistónicos, es decir, que generan malestar. Las ideas fóbicas corresponden a temores acusados y persistentes, excesivos e irracionales, que se desencadenan por la presencia o anticipación de un objeto o situación específicas. El sujeto reconoce lo desproporcionado e irracional del temor, pero no lo puede controlar a voluntad. Habitualmente, las ideas fóbicas movilizan conductas de evitación. En el pensamiento mágico, existen creencias de que las palabras, ideas o acciones pueden determinar o impedir un suceso por medios mágicos, sin considerar las leyes o causalidades lógicas. Es habitual en personas que padecen trastorno obsesivo compulsivo. Por ejemplo, la persona piensa que si deja de contar hasta 7 cada vez que se lavan las manos, la madre o el padre van a morir. En la ludopatía, por ejemplo, la persona piensa ahora sí que vengo con el ángel de la suerte. En esquizofrenia, pero también pueden ocurrir en sujetos normales, con ciertos rasgos de personalidad esquizotípico o fuertemente influenciados por una cultura supersticiosa. La persona las puede considerar absurdas en un grado variable, lo que habitualmente permite cuestionar o al menos considerar pensamientos alternativos respecto de las ideas mágicas cuando éstas son confrontadas por un tercero. Las ideas sobrevaloradas corresponden a ideas o creencias que no corresponden a obsesiones ni delirios. Resultan aceptables y comprensibles en términos de la personalidad e historia del sujeto, por lo tanto no son extrañas al yo, pero son seguidas más allá de lo razonable. Ocupan un lugar central en la vida de la persona, con marcado tono afectivo e implicación emocional asociado, y con gran valía o significación propia que dirigen la conducta del sujeto. Habitualmente se asocian con una personalidad anormal y terminan siendo causa de disfuncionalidad y sufrimiento para la persona y o su entorno. Quienes las presentan no las reconocen como absurdas, pero pueden ser rebatibles con argumentación adecuada, aunque sea en forma transitoria. Por ejemplo, están presentes habitualmente en la celopatía no delirante, en la dimorfofobia o en la personalidad paranoide que habitualmente percibe intenciones de perjuicio en el resto. Por último, las ideas delirantes se posicionan como el fenómeno psicopatológico por excelencia de los alienados. Corresponde a creencias falsas que se sostienen con convicción extraordinaria en contra de la lógica o la argumentación externa plausible, y alejado de lo esperable en el contexto sociocultural del sujeto. Por ejemplo, una persona con delirio de significación puede aseverar que la pandemia COVID no existe, todo es un montaje para ver cómo yo reacciono, me están evaluando. A partir de los conceptos recién revisados, respecto del contenido del pensamiento, podemos apreciar que existe una gama relativamente amplia de ideas o pensamientos, que más que diferenciarse de una forma categorial estricta y bien delimitada, pareciera que podría ser más útil entenderlo como un continuum cualitativo de ideas o creencias, que pueden transitar en forma bidireccional hacia un mayor o menor grado de convicción y posibilidad de cuestionamiento. Así, por ejemplo, una simple preocupación respecto de una molestia que se siente en el abdomen podría llegar a transitar hacia la certeza delirante de que se trata de un cáncer o alguna otra enfermedad grave, para luego volver a ceder y finalmente desaparecer a través del tiempo. Pareciera ser entonces que lo que finalmente sería determinante para los contenidos del pensamiento es el grado de insight o enjuiciamiento crítico que pueda tener la persona respecto de sus propios pensamientos. En consideración de la importancia psicopatológica de los delirios o ideas delirantes para la psiquiatría, nos vamos a detener en este concepto con mayor detalle. Durante la historia se han propuesto diferentes definiciones para el concepto de delirio que viene del latín delirare, que significa literalmente salir del surco a labrar la tierra. Stoddart, en 1908, definió al delirio como un juicio que no puede ser aceptado por las personas de la misma clase, educación, raza y etapa vital que la persona que lo experimenta. Hamilton, en 1978, lo definió como una falsa creencia inamovible que surge de procesos internos. Es fácilmente reconocible cuando no está en consonancia con los antecedentes educativos y culturales de la persona. Se ha debatido en torno a la comprensión del delirio como conocimiento versus creencia, en que se distingue entre el conocer qué y el creer qué. Esta mirada reivindica a los delirios como conocimiento más que creencias, puesto que los pacientes habitualmente señalan que saben esto o aquello y no que creen esto o aquello. Por tanto, las aseveraciones delirantes se expresan con la convicción y certeza propia de lo que se conoce y no son objetos de discusión o investigación que sería más bien propio de lo que se cree. No obstante, hay autores como Bortolotti que plantean que no hay motivos significativos para tratar a los delirios como algo distinto a las creencias. Es importante destacar que la decisión de llamar delirante a una creencia, concepto o idea no es realizada por la persona que sostiene la creencia, sino por un observador externo. Considerando esto, no es de sorprender que el sujeto delirante sostenga estas creencias con la misma convicción e intensidad que cualquier otra idea no delirante, tal como una persona sin patología mental puede sostener sus creencias no delirantes personales. Siguiendo esta lógica, es que se ha propuesto entonces que el delirio es a la ideación como la alucinación es a la percepción. En concordancia con lo anterior, y según la conceptualización ya clásica de Jaspers sobre los delirios, las características principales de las ideas delirantes son, primero, que corresponde a juicios falsos de la realidad. Segundo, que son mantenidos con convicción extraordinaria y una certeza apodíctica. Tercero, que no son influenciables por la evidencia externa, otras experiencias o contraargumentos plausibles o incluso evidentes, o sea, son irrefutables. Por último, su contenido es imposible. Hoy en día, existen críticas a la definición clásica de Jaspers. Primero, respecto de los juicios falsos, se ha argumentado que los delirios pueden no ser objetivamente falsos en su contenido, por ejemplo, celopatía delirante donde la creencia puede corresponder a una realidad objetiva. Segundo, la convicción extraordinaria y una certeza apodíctica no necesariamente sería así, puesto que hay delirios que no son sostenidos con convicción extraordinaria. Por otra parte, una creencia normal también puede ser sostenida con gran convicción. Respecto de que no son influenciables por la evidencia externa, las ideas delirantes pueden aceptar cierta contraargumentación, aunque es poco frecuente y probable que este mero hecho pueda modificar la creencia basal. Respecto de su contenido y la imposibilidad del mismo, no sería realmente necesario que el contenido sea imposible para hablar de una idea delirante, puesto que hay contenidos que si bien son posibles, se consideran ideas delirantes de igual manera debido a la forma en que se sostiene tal contenido. En este punto, hay mayor consenso hoy en día. El conocido psicopatólogo peruano-británico Germán Berríos, por otra parte, conceptualiza al delirio como un acto de habla vacío que se reivindica a sí mismo como una creencia. Para argumentar esta conceptualización, señala que, primero, la información que facilita el delirio es truncada, por tanto no aporta información válida. Segundo, un acto de habla vacío comunica gramaticalmente una frase que, sin embargo, desde el punto de vista perlocutorio, no tiene ningún sentido porque no significa nada para quien lo escucha. Tercero, su origen procede del azar o de acontecimientos neurobiológicos remotos para el observador clínico, que queda fascinado por la apariencia formal. Cuarto, la consideración del delirio como creencia errónea no tiene una base sólida que la justifique. Quinto, el contenido del delirio no supone sino sólo un fragmento de información que queda atrapado al azar en el momento de su cristalización, lo que hace que ciertos temas socioculturalmente redundantes tengan más probabilidad para presentarse para etiquetar esos fragmentos, dándole un contenido que en apariencia podría ser coherente e informativo, pero que realmente no lo es. Respecto a la clasificación de las ideas delirantes, las podemos diferenciar desde distintas aproximaciones. En cuanto a su severidad y su origen, podemos señalar la severidad está dada por diferentes dimensiones, como el grado de convicción que presenta el sujeto sobre sus ideas delirantes, la extensión que tiene esta idea para la funcionalidad habitual del sujeto, el nivel de extravagancia en que los contenidos de las ideas se apartan de la realidad consensuada en la cultura donde se encuentra incerto, el nivel de organización o sistematización que se ha generado a partir de la o las ideas delirantes, el grado de presión o preocupación que siente el individuo por las ideas delirantes que expresa, así como el nivel de respuesta afectiva que involucra en torno a estas creencias, y por último, el grado de movilización conductual que emana de estas ideas delirantes. Respecto al origen de las ideas delirantes, tenemos los delirios primarios que emergen de la nada, sin relación a otro estado o condición psicopatológico. Por tanto, son irreductibles y resultan incomprensibles en última instancia desde un punto de vista jasperiano. Por ejemplo, una persona que despierta y afirma, ahora sé que soy el legítimo rey de la araucanía. Los delirios secundarios, también llamados deliroides, por otra parte, resultan comprensibles según las circunstancias y existencia inicial de otros fenómenos anómalos, como el desarrollo de una personalidad anormal premórbida, el estado de ánimo patológico, alteraciones perceptuales u otra creencia anómala primaria. Un paciente severamente deprimido, por ejemplo, que aseveraba de forma delirante haber cometido un pecado imperdonable, por lo que debía ser castigado. O un paciente maníaco, que en el contexto de la exaltación anímica y grandiosidad asociada, aseguraba ser el consejero directo del presidente de la república y éste no sabría qué hacer sin su ayuda. Por tanto, demandaba que se le facilitara un teléfono a la brevedad para evitar que el país cayera en el caos. Existen cuatro tipos de delirios primarios. La atmósfera delirante, el delirio autóctono, el recuerdo delirante y la percepción delirante. La atmósfera delirante, también llamada humor delirante, implica un cambio sutil en la experiencia del paciente, que habitualmente se vivencia como que algo extraño está ocurriendo. Generalmente, se asocia a incomodidad, perplejidad y temor por parte de quien lo experimenta. Por ejemplo, un joven que ve en los moradores que entran y salen de la casa de sus vecinos, no hay nada habitual, no obstante, siente que hay algo extraño y anormal. Algo ha cambiado, pero no es capaz de definir qué es. El delirio autóctono, también conocido como intuición u ocurrencia delirante, describe la ocurrencia novedosa o caída del cielo de una idea o pensamiento como una suerte de revelación, y en un solo paso. Por ejemplo, luego de una pausa, un sujeto afirma, soy el hijo de Dios. El recuerdo delirante hace referencia a una nueva interpretación de características delirantes, que se asigna a un recuerdo real. Puede ser tremendamente difícil de diferenciar de un falso recuerdo alucinado. Por ejemplo, una mujer con esquizofrenia señalaba que las alucinaciones que presentaba son consecuencia de una brujería que le aplicaron. La prueba de esto es que recordó que hace años, ella junto a su expareja encontraron una muñeca enterrada en su patio. La percepción delirante corresponde a una percepción normal-real que se sigue de un significado anómalo novedoso y personal, es decir, en dos pasos. De carácter delirante en su forma y sin causa comprensible en términos racionales ni emocionales. Por ejemplo, una mujer que asegura que las pecas en sus brazos son la prueba irrefutable de que le han estado inyectando sangre externa a su cuerpo. Acepta que las pecas de otros son pecas, pero sus pecas son la demostración irrefutable de que a ella le inyectan mientras duerme. Como se aprecia en esta diapositiva, en cuanto a los contenidos de los delirios, estos pueden ser infinitos, a diferencia de la forma. Por otra parte, el contenido normalmente es fuertemente influenciado por el contexto emocional, social y cultural del sujeto, por ejemplo personajes famosos, la televisión, internet, etc. Hay ciertos contenidos que tienden a ser más probables de encontrar, entre ellos los contenidos relacionados a la persecución. Algunos contenidos especiales en las ideas delirantes corresponden a los síndromes de falso reconocimiento o identificación. En el síndrome de Capgras, el sujeto afectado cree que una persona, normalmente cercana con lazos emocionales, ha sido reemplazado por un doble exacto al original. En el síndrome de Frégoli, el sujeto afectado cree que una persona desconocida es en realidad un familiar. En el síndrome de los dobles subjetivos, existen duplicados de uno mismo y estas copias tienen identidades psicológicas diferentes. En el síndrome de intermetamorfosis, el sujeto afectado cree que los otros han experimentado cambios físicos y psicológicos hasta convertirse en personas totalmente diferentes. En cuanto a los contenidos de hipocondría, se han descrito, primero, las psicosis hipocondríacas monosintomáticas que pueden corresponder a tres entidades. El síndrome de referencia olfativo, que consiste en la idea delirante de presentar olor corporal y halitosis. El delirio de infestación o síndrome de Ekbom, en que la persona sostiene la idea delirante de estar siendo invadido por insectos, nidos de gusanos o cuerpos extraños bajo la piel. El delirio de fealdad o deformidad, que correspondería al delirio dismorfofóbico, en que la persona sostiene que posee alguna deformidad real o imaginada, pero en forma desproporcionada a lo objetivable y con convicción delirante. Por otra parte, se ha descrito el coro, que es una condición bastante inusual que se caracteriza por la creencia de que el pene está encogiéndose dentro del abdomen, que cuando el pene desaparezca dentro del abdomen sobrevendrá la muerte, y por último, ansiedad extrema que acompaña a estas creencias. El coro es más habitual en países asiáticos. La locura transmitida, psicosis por asociación o folía DO, se refiere a una condición en que una persona psicótica logra transmitir o convencer de sus creencias delirantes a una o más personas cercanas que no padecen patología mental. Los receptores o asociados, entonces, comparten, aceptan e incluso defienden la creencia o el sistema delirante. Él o los asociados habitualmente son personas con privación social y o algún grado de discapacidad intelectual o física. Cuando los asociados se separan del emisor, la idea o sistema delirante pierde intensidad y habitualmente se disipa hasta desaparecer. Respecto del tema de la conducta que emana en relación a los delirios, podemos señalar que aproximadamente el 50% de los pacientes se movilizan o se movilizarán conductualmente según el contenido de los delirios que padezcan, tal como una persona sin psicosis lo haría por sus ideales o creencias. Los contenidos de celopatía delirante pueden ser particularmente peligrosos y conllevar criminalidad, en forma de agresiones, violencia o incluso homicidio, por lo que se tendrán en particular atención considerando la peligrosidad asociada. Para terminar con este tópico, quisiera recordar que la descripción original de Kreppelin, paranoide, significa autorreferente. Así, el término no se limita a las ideas persecutorias y todo delirio en último término es autorreferente porque involucra al sujeto que lo vivencia. Por ejemplo, un paciente con delirios de grandiosidad y sin ideas de persecución aún podría clasificarse como esquizofrenia paranoide. En un inicio se usaba como sinónimo de locura delirante y Kreppelin lo usó específicamente para referirse a la condición que se caracterizaba por la presencia de delirios pero sin alucinaciones. Para finalizar, vamos a revisar el componente de la propiedad o control del pensamiento. Cuando se ve alterada la experiencia de control o propiedad del pensamiento, el paciente experimenta sus pensamientos como algo externo o ajeno, que no provienen de él mismo y que no se encuentran bajo su control. Fracasa la delimitación entre el sí mismo y el mundo externo. Ya no se puede discriminar con precisión el límite entre los dos mundos, por lo tanto existiría una pérdida de la ipseidad. Se pierde la propiedad privada del mundo interno de la persona y subjetivamente se vivencia como experiencias de pasividad, vale decir, que se viven de forma involuntaria y no deseada. Es característico pero no exclusivo de la esquizofrenia. Se incluyen en los síntomas de primer rango de Schneider. Los fenómenos psicopatológicos que pueden emerger cuando la propiedad del pensamiento se altera pueden ser la difusión, inserción, robo o lectura del pensamiento. La difusión o divulgación del pensamiento corresponde a la experiencia en que la persona experimenta que sus pensamientos se difunden fuera de su mente, de manera tal que pueden ser captados por otros y estos conocer lo que él o ella piensa. También se puede presentar como un pensamiento sonoro. La inserción o imposición del pensamiento se caracteriza en que el paciente carece del sentido normal de posesión de sus propios pensamientos, por lo que se experimentan como ajenos o extraños. El sujeto tiene la sensación de que piensa lo que otros quieren, no lo que él o quiere pensar. Habitualmente se acompaña de interpretaciones delirantes como que se es sujeto de telepatía, algún chip implantado, radiofrecuencias, ordenadores, etc. El robo del pensamiento se caracteriza porque el paciente cree que de alguna manera alguna fuerza externa le ha sacado los pensamientos de la cabeza, por lo que se ha quedado sin pensamientos. A diferencia de la difusión, hay una experiencia de robo real, lo que frecuentemente se acompaña de explicaciones delirantes y puede movilizar conducta agresiva contra los supuestos perpetradores. En la lectura del pensamiento, el paciente experimenta que los demás conocen sus pensamientos o que pueden leer su mente. Y al fin, hemos llegado al fin. Muchas gracias por su asistencia y atracción.